¿Cómo meter los cambios sin usar el clutch o embrague en el carro manual? El día de hoy les traigo un temazo, ¿cómo meter cambios sin embrague? Claro que sí, ahora, es una mala práctica, yo sé, pero a veces la guaya del embrague se puede dañar o el disco del embrague no agarra, entonces pues obviamente nos quedamos sin embrague y tenemos que bandearnos, pues para, tenemos que mirar la forma para llegar al taller sin grúa, ¿no? Pues porque la otra opción es pues llamar a la grúa, llamar al seguro, toda la cosa pero hay una opción y es que sin pagar grúa, sin demorarnos más, podemos hacerlo sin utilizar el clutch entonces, empecemos Bueno, como esto no es una buena práctica, eso es malo para el carro porque tronan la caja obviamente yo les voy a enseñar sin que la tronen, pero igual se maltratan algunos componentes de la caja entonces lo que vamos a hacer es intentar meter los menos cambios posibles vamos a andar en segunda todo el rato igual les voy a demostrar con tercera, pero ya tercera sería si fueran en una avenida muy principal lo mejor sería andar todo el rato en segunda, ¿listo? entonces bueno, miren, voy a ponerle aquí lo primero que tienen que hacer es meter la primera, ¿listo? sin el clutch obviamente, con el carro apagado ¿para qué? para que al darle prender sin el freno del pie puesto y quitándole el freno de mano, o sea, sin ninguna clase de freno al girar la llave y al estar engranado el carro, pues va a irse hacia adelante, miren pero entonces vamos a aprovechar ese impulso que da el carro hacia adelante para cuando el carro se empiece a mover, aceleramos, miren uno, dos, tres, miren, voy a girar la llave y acelero ¿listo? tan pronto el carro como que se mueva empiezan a chuzar al aceleradorcito para que se mueva, ¿listo? ¿por qué? pues porque no tenemos clutch no podemos arrancarlo de otra manera entonces llegamos, bueno, ahí tan, tan, tan suavecito, listo, para meter segunda para meter segunda la idea es que este relojito esté arriba, arribita apenas del 1 para meter el cambio ascendente pues entonces para pasar a segunda entonces lo vamos a pasar a neutro aceleramos le hacemos una presióncita a la caja y ahí metió el cambio sin tronar ni nada ¿por qué le van haciendo presión? pues para que los engranajes que van pasando en algún momento casen ¿listo? pero es una presión muy bajita la que le hacen a la caja que ya solita entra y en segunda lo bueno es que podemos ir, miren en segunda podemos ir desde los miren, voy a frenar desde los 10 kilómetros por hora o hasta menos, miren, ahí vamos a 9 desde los 9 hasta los uff, a esos de segunda les puede dar hasta 60 kilómetros por hora entonces yo les recomiendo eso sin embargo vamos a meter un cambio más vamos a meter tercera entonces quito, neutro, ponemos neutro sin meter el clutch acelera un poquito y ahí entró la tercera, ¿listo? vamos a meter ahora segunda vamos a hacer el cambio descendente para hacer el cambio descendente tenemos que ir a arribita de las 2000 revoluciones descendente, ¿no? neutro acelero y ahí entró la segunda ¿listo? ahí entró la segunda sin necesidad de meter el embrague entonces, en conclusión ustedes meten neutro aceleran aceleran más o menos que toque un 3 a 3000 aceleran y las revoluciones caen para meter ascendente cuando van cayendo arribita del 1 les tiene que entrar el siguiente cambio cuando las revoluciones caen ahí les entra el siguiente cambio arribita del 1 y cuando el cambio sea descendente lo mismo neutro aceleran hasta 3000 o un poquito más para que cuando se esté devolviendo el cambio les entre más o menos cuando esté antes del 2 después de los 2000 de las 2000 revoluciones ¿listo? o sea, lo dejan caer y a las 2000 les entra el cambio descendente y ascendente les entra arribita del 1 ¿listo? o sea, aceleran caen las revoluciones y ahí les tiene que entrar el cambio bueno y si estamos en un trancón ¿cómo hacemos? digamos que les toque un poco de tráfico bueno, iríamos en segunda yo les recuerdo no más que tú irías en segunda porque en tercera el carro se les puede apagar y ir andando muy lento entonces, segunda entonces, ¿qué hacen ustedes? ponen neutro ¿cierto? freno detrás del otro carro, digamos y apagan el carro ¿por qué? porque no podemos meter primera no tenemos clutch entonces cuando el carro adelante arranque ustedes llegan ponen la primera antes de arrancar sueltan el freno más bien ponen el pie sobre el acelerador y prendemos y aterna se mueve aceleramos ¿no? para que el carro coja agarre ¿listo? y nuevamente entonces llegamos neutro aceleró y segunda ¿listo? ahí la vieron ahí estuvo nuevamente nuevamente neutro aceleró y presióncita tercera ¿listo? sin clutch para devolver neutro aceleró arriba del dos y segunda ahí estuvo señoras y señores bueno la verdad este video lo hice más que todo pensando en ustedes porque la verdad eso es malo para el carro pero pues es mejor que desesperar la grúa y todo eso además a veces le dañan uno los carros subiéndolo a la grúa entonces es mejor hacerlo uno mismo si puede llegar al taller pues si no está muy lejos y bueno la verdad lo hice por ustedes espero les haya servido espero les haya gustado este video porque ese es mi incentivo que les guste y les sirvan mis videos también les recomiendo mi curso en Patreon es un curso en línea que yo tengo ya que pues no estoy dictando clases presenciales es una muy buena guía es una muy buena guía con clases que oscilan los 5 minutos a 15 minutos en orden el orden en el que deberían hacer los videos para que ustedes aprendan es un curso muy chévere que voy a estar dejando aquí como comentario destacado para que entren al link y le echen una guía y si les gusta pues se inscribe en ese curso